¡Hey! Buena gente, vamos a ser un voz de Indiegear of Darned, un juego de los amigos de Bumblebee que dicen que está muy bien, que es básicamente temático, que tiene un modo campaña muy currado vamos a decir verdad, eso, a ver, componentes, pues token, muchos token, manual, no es muy grande la verdad ¡Oh! Esto mola, el libro de campaña, a ver cuánto escenario tiene Ah, son varias campañas, son dos campañas, escenario 1, dos campañitas, ¿vale? El tablero, supongo, o son dos tableros Con cuidadito Vale, el tablero Tumen superior, artefacto, catarata, acampamento, bla 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 El tablero grande Este es el tablero que yo había visto El tablero Y este, ¿qué es? Costas orientales Tumen superior, Tumen norte, Antigua mina, catarata Son como dos zonas diferentes, no lo sé, oscuridad Pueblo, el corazón de la oscuridad No sé, no sé, no He visto fotos, pero no he visto nada del juego Aquí con cuidadito que no podemos enseñar mucho, ¿vale? Así Personajes, nipel Ah, vale, no es plástico, no es cartón, es plastiquito Hostia, está guay Vale, me mola Dados Estos dados dicen que son uno de los peores dados que existen Porque son muy malos, siempre te sale cosas malas Esto es la coña que hay ahora mismo Cartas, muchas cartitas Orgullo, solo puedes descartarte esto eliminando tres criaturas de tu turno No sé No me enseñé muchas cartas porque no sé si hago spoiler Prefiero no saberlo Cartas pequeñas Y de How of Darnass Me habían dicho que leyera del manual Del manual del principio Ah, esto sí La ambientación del juego, ¿vale? Atreído aún hacia una misteriosa isla En busca de fama, riqueza y salvación Varios individuos se encuentran en este lugar de sombra Solo para ser retenidos por la desgracia Cuando su barco encalla con las rocas Sin embargo, hay algo más que la fatalidad Una fuerza Parece que escapar del corazón de la oscuridad No está sencillo como abandonar la isla Peor aún La isla está aparentemente desprovista de vida Los únicos habitantes son Una serie de horribles criaturas Que se mueven con un oscuro probócito Prometiendo No dejar a nadie atrás Desmonta tu radio de largo alcance Y reparte las piezas entre cada personaje Buscar en la isla para sobrevivir Y completar misiones Que puedan ayudar a desentrañar La fuerza que más te mantiene oculto Me habían dicho Es decir, tengo un amigo que también tiene el juego Que me le dice esto Que mola mucho Vale, modificaciones de reglas para la página 13 Esto me gusta Que lo pone Está bien, por ahora al principio No como otro que te le ha hecho el manual Y te pone, vale Y en solitario, no sé, no sé cuánto Ah, vale Pues solamente, vale Solamente lo que dice el solitario es esto Puedes jugar solo creando dos protagonistas Ten en cuenta el juego de solitario En variedad de desafíos Bla, bla, bla Vale, pues ya me leeré el manual Mola, mola Tiene buena pinta Tiene buena pinta por esto Porque tiene una pequeña campañita Que dice que está muy bien Y que temáticamente está guay Es decir, yo no he jugado todavía Pero tengo gente que lo ha probado Más que lo han probado Que probaron la demo O algo se me han contado No me han querido, digamos Destripar nada Dicen que lo que es la historia Mola, mola mucho Y le tenía muchas ganas Verdad que este juego le tenía muchas ganas Al principio del siglo XIX El próspero industrial Cornelio Rostal Cierra su lucrativo de empresa minera En la isla de Mora Tras una serie de extrañas desapariciones La isla pronto De convierte en objeto De leyenda urbana Historia de fantasmas Pues ya os contaré que tal Ya haremos partida en el canal Porque le tengo muchas ganas A este juego A mí, yo cuando lo veo así Me recuerda mucho a un Arkham Un Arkham Horror De plan de miedo A ver que tal Pensaba que tenía más cartas También no me voy a engañar Pero vamos a ver que tal Pues nada Esto es el Lumbosis de In the Heart of Darkness Hasta la siguiente Adiós Adiós